Si lo compraste. No. Yo fui cuando fui. Tengo que esperar una semana porque ya se acabaron. Me hace tener lleno duro. Toma, avisa. Ah, avisa. No, no, no. Porque así podemos jugar en... Perdón, y podemos subir el level. Sí, sí. ¡Ay! Espera, a ver si... Ya vieron que no se tardaban en llegar, pero... Y más ahora que viene el negro, este chaval. ¡Ay, bendito! Ya terminó cinco. No, no, se falta ver que viene. ¿Cuándo sale la PlayStation, no? Sí. Ah, se falta. El baño que viene al mismo tiempo. Salen para el mismo tiempo que sale PlayStation. Yo lo vi. Un año. Le dan un año, pero... Yo no me acuerdo ni cuándo hasta que salió. ¿Allá ya está? No. No, no. Si cuando tiran eso se hace para todo el mismo tiempo. Sí. Para todo el sitio. Me he... Yo necesito una maldita escopeta o voy por un globo... eso de ponerle la cabeza del hamburger les queda brutal porque el que no lo tiene pero sabes que el que lo tiene sale normal el cuerpo completo verdad pero lo que me está raro es que si uno tiene el tomate sale el hamburger con el tomate no no sale no sale verdad no no sale el hamburger con copa del otro debe haberse guiado no la voy a botar marica tienes que ponerla en donde la puse y ahorita oye ninguno se dio de cuenta donde la tenía después llega el final y empezar a darle picotazo y no pude y ya se me dio que estaba ahí y yo duré bastante mate como y las tinieblas ay me volvió a saliiiir eso para que mierda rapi que tengo una escopeta pesada me cogió la tormenta pues marico el que su viaje es para arriba y vuelen es que estoy dentro de una casa voy a ver por ahí diablo que es rápido que es una tormenta vamos a la super lenta yo me empiezas a bailar tengo una torreta pues vamos a poner dos el que esté conmigo pues allá pues 40 45 45 40 52 52 51 No lo mames, me morí ¡Mira! ¡Mira! Es un ultimo que es para que ya no nos abra Abre la abriga Es inmaterial Tengo tres tojetas y abre Para que ya abra aquí, en este modo Yo tengo uno No puedo morir Llegando muero Llegué y morí El terror El terror de los terrores Terremoto Pues eso es el terror No viste que estaba temblando el piso Ahora estaba en el aire Yo le piqué esto Ay, yo soy hamburguesa Dios mío Tengo que llegar allá y poner estas cosas Yo A ver si me da tiempo ponerla Para que lado es que esta la mierda esa Allá Hamburguesa El terror de los terrores y el terror de los terrores El terror de los terrores De los terrores Tulio vea Colocaron una terrores Enfrente del Ánde, ánde, ánde De las burguesas de nosotros Marica está con orrea puede tratar de romper el piso ahora que estoy bogeado las puñetas ¡Suscríbete al canal! 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 antes de botar su video, de botar su video hermano voy a poner una trampita de hielo mire me maté de un tiro, que embuste todos tenemos tojetas, todos estamos aquí voy a poner otra tojeta me quedé bogeado que mierda cuando voy bien NO! entonces es una mentira si le di en todas las cabezas ellos pueden coger la torreta tuya? si claro trata de que? trata de cogerse las tuas ellos meterte en la tojeta y matarlo pero Julio que hay uno que puso la torreta que entonces la colores a tiro tu la viste? no vayaselo al cuarto esto esta lleno de torreta mi mierda me caí no no vete con tos vete con tos vete con tos vete con tos no vete con tos vete con tos vete con tos vete con tos casi 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 que se va a morir conseguiremos Vuelve a morir sobresaltar Pagan Mira, 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 mira. Ve ahí. Se volvió a meter. A ver si lo veo. Está aquí, está llevado. Le mató mano. Si, jaja. Ya ves que le está dando solo... ...painilla que le agrabo eso. Ya, 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 ya. Lo he cogido con mi tiempo y me va a dar con la trape de hielo. Jaja. Como un carajo lo mando. Ya no me acuerdo en que lado es. Ya estábamos. Está ganando casi. ¿Sabes lo que falta el poco? Esa es la hamburguesa. Ya ganamos. Hay alguien está cayendo aquí. Yo lo veo. Mira, güey, alguien está cayendo. ¿Ustedes están en la de nosotros? En vez de estar en el otro lado. ¿Aquí estamos acá? Aquí llega esta gente, huevón. Estamos en D1 aquí. Hay otro yacero aquí haciendo fiesta. Mira, estamos en los reas, venga. Hasta allá. Ya queda. ¡Chau chau, chau! ¡Los hongpis, las hongpis! ¡Los hongpis! ¡Los hongpis!